Lo que nos gusta es un labial, y encima si es de larga duración y económico, se lleva todos los puntos. Así que hoy vamos a probar uno muy barato juntas y ver si merece la pena. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que seáis nuevos por aquí, yo me llamo Cris, y bueno, bombones, hoy tenemos un vídeo específicamente de labiales. Porque si hay una cosa que me estáis preguntando siempre son labiales de larga duración y que además sean económicos. Es cierto que es difícil encontrar labiales de larga duración que les gusten a todo el mundo, que sean muy baratos y que encima tengan todos los bonitos. Así que yo estos días recibí este producto hoy aquí, que es el labial Full Time de W7, y me apetecía probarlo con vosotras. En principio lo iba a hacer en un vídeo corto, pero he dicho no, vamos a grabar un vídeo de YouTube para ponerlo a prueba, tanto aplicándolo en los labios, viendo diferentes tonos, pero también su duración. Ver si realmente son cómodos, si duran, si transfieren, en fin, todas esas cosas que queremos en un labial de larga duración, pero a un precio muy económico, como los que tiene W7, que en este caso cuestan 2,99. Y bueno, esto es una prueba, no un vídeo patrocinado, como veis no lo pone por ninguna parte, así que nada, vamos a poner a prueba estos labiales Full Time de W7, que los tenéis en 5 tonos y por menos de 3€, oye, sí funcionan súper bien. Como estáis viendo, estos labiales son este concepto que ya ha sacado Kiko Milano, por ejemplo, Dermacol, del labial por un lado y por otro lado un brillito o un gloss. Se supone que va a fijar ese producto y hacer que aguante mucho más en el labio. Así que nada, nos vamos a centrar hoy solamente en los labiales y a ponerlos a prueba juntas. Como veis, vengo solamente con base de maquillaje, un poquito de bronceador, máscara de pestañas y ya, porque tengo ahora la piel fatal, chicas. De hecho, este martes no subí vídeo y hoy realmente, jueves, os tocaba un vídeo diferente, pero no he podido grabarlo porque tengo mi piel que me expulsa todo, me escuezo, o sea, estoy teniendo un momento de estrés complicado, un momento complicado y mi piel siempre reacciona a esas cosas. De hecho, llevaba ya 4 o 5 días sin grabar y sí o sí ya tenía que grabar un vídeo. Entonces me he puesto una BB Cream, me lo he deseado con polvo y he dicho, venga, vídeo de labiales, que realmente tocaba el domingo, pero bueno, así lo tenéis antes también. Que por cierto, por mi TikTok estoy poco a poco, es algo que me cuesta mucho, pero poquito a poco voy abriéndome, contando cosas más íntimas y demás. Así que si me queréis seguir por allí, poquito a poco os prometo que iré contando cosas de mi vida más allá del maquillaje, que creo que también está bien dar conciencia a esto. Que una persona que está detrás de la cámara, haciendo cosas como pueden ser bonitas, artísticas, como el maquillaje, también es una persona que también tiene sus problemas, sus inseguridades y todo lo demás. Así que si me queréis seguir por allí, intentaré poco a poco abrirme un poco más con vosotras. Bueno, dicho esto, os voy a acercar un poquitín, porque vamos a empezar probando estos labiales de W7, como digo, se llaman Full Time. Y bueno, tengo que decir que los 5 tonos en general me parecen bonitos. Es cierto que tengo 3, que son estos 3 de aquí, que creo que los voy a dejar para el final, porque son mis favoritos ya a simple vista, porque son los tonos que yo más utilizo, neutros, más marroncitos, que tiran un poquito más al malva. Y luego tenemos estos 2 tonos, que son más rositas, este un poco más melocotón y este más rosa, pero que creo que también son tonos muy bonitos para primavera-verano. Así que nada, chicas, voy a comenzar por estos, veamos cómo quedan, vemos si transfieren, y después pondremos el último que aplique a prueba durante unas 4 o 5 horas, con comida incluida, para ver si aguantan en el labial. Chicas, no voy a utilizar ningún perfilador, solamente el labial, para que podamos verlo tal cual. Y voy a comenzar con el tono más rosita de la colección, que es el tono Photo Up. Vamos a hacer primero swatch del tono en la mano, para que podáis verlo. Es un tono rosa, de una intensidad media, diría yo. Se ven bastante pigmentados, tiene una textura ligera, y el olor que detecto es como un pelín dulcecito, vamos a aplicarlo. Bueno, el labial es bastante pigmentado, es ligerito, pero no llega a ser de estos que hay que dar un par de capas para que se vea uniforme. Como veis, el labial ha quedado bastante uniforme, con una sola capa, pero como os digo, la consistencia es ligera, más bien liquidita, cosa que agradezco, porque eso evita que en el caso de que sean labiales mate, un poquito resecos, resequen tanto los labios como si dejan una capa muy gruesa. Así que lo que es la pigmentación, la veo bien, justa, sí que está secando bastante rápido, sensación mate. Y bueno, este tono, en principio me parece bonito, un tono rosa, muy primaveral, muy alegre, que no es el tipo de tonos que yo más suelo utilizar, pero que oye, no está nada mal. Voy a esperar a que se seque y aplicamos el brillito o el fijador que tenéis. Bueno, esto yo creo que ya está seco, ha secado bastante rápido, la verdad, cosa que agradezco, porque en este tipo de labiales que son dobles, hay veces que la primera capa tarda mucho en secarse, y es como que está esperando a ponerte el brillo, y no sé si a vosotros pasa, pero a mí a veces se me olvida el brillo. Y claro, ya luego queda muy seco el labial. Así que nada, una vez que ya está seco, vamos a aplicarlo, el aplicador del gloss es como un pincelito, y la verdad que el del labial me ha parecido bastante cómodo, he podido perfilar bien el labio, así que vamos con el brillo. El pincel no me gusta mucho porque es un poco duro, y bueno, ahora ya sí, hemos recuperado la comodidad del labial, con ese brillito, con ese gloss que va encima. Oye, no me diga que gusta el tono, es verdad que no son mis tonos, pero para maquillajes primaverales de verano bastante alegres, no está nada mal. Una vez que he aplicado el gloss, el tono se ve aún más uniforme si cabe, no sé, lo veo muy bonito, voy a esperar unos minutos, vemos si transfiere, y pasamos al siguiente. Bueno, yo creo que el labial ya está completamente asentado, vamos a dar un besito en la mano para ver si hay alguna transferencia. Bueno, hay una ligera transferencia, no sé si podéis apreciarlo, más como un brillito, es como si el brillito se hubiese teñido ligeramente y nos dejase, ¿veis? Como un poquito de gloss por ahí, pero es más que nada el brillo, de color prácticamente no. Voy a esperar un poquito más, una vez que esa primera capa ya la hemos pasado a la mano, y ver qué tal. Vale, estoy viendo que de este labial, una segunda capa no hubiera venido mal, porque cuando sonrío, noto que por las líneas de mis labios hay un pelín menos de intensidad de color, pero bueno, algo que está perfectamente justificado. Así que nada, vamos a ver transferencia. Y ahora sí, chicas, cero transferencia, sí que hay una ligera humedad del gloss que va encima, pero bastante cómodo. Venga, voy a por mi bifásico para desmaquillar los labios, porque creo que esto va a aguantar bien en el labio. Y vamos con el siguiente tono. Bueno, el labial ha salido bien con un bifásico, que por cierto estoy utilizando este de Dermacol, que me encanta. Sin mayor problema, ahora sí, el swatch ha costado bastante quitarlo. La parte mate es muy potente. Y vamos con otro tono. Bueno, este sería el tono Bad Abyss, que es el segundo más rosa, digamos el segundo que menos me gusta de toda la colección, aunque todo me parece muy bonito. Y venga, vamos a ver primero el swatch de este labial, sigue siendo un rosa, pero que es un rosa más apagado. No es tan rosita como el anterior, es como un tono ya más serio, más... Se tira más a la gama neutra, sin ser para nada neutro, es un tono bastante intenso. Este me parece más bonito y creo que aplicado va a quedar por lo menos para mi gusto, mejor. Bueno, así quedaría la primera capa. Este tono me gusta más que el anterior. Sí que noto que aunque queda muy uniforme, con una segunda capa ligerita, o sea, descargando lo que es el gloss, quedaría mejor porque por algunas zonas está un pelín más desvanecido. Así que voy con una segunda capa. Que efectivamente queda mejor, chicas, pero hay que tener cuidado porque se seca muy rápido y podemos correr el riego de llevarnos la primera capa. Así que, bueno, creo que está bastante bien lo que es la pigmentación, no me parece mala para nada. Y este tono que os parece, me parece mucho más bonito. Voy a esperar unos segundos y aplicamos el gloss. Es curioso porque conforme se va secando es como más incómodo, pero le aplica el gloss y ya vuelve a ser hidratante y muy cómodo. Bueno, pues este tono me gusta mucho más que el anterior. Sigue siendo un rosa, pero dentro más de lo melocotón, algo un poco más neutro. Y que creo que combina con más maquillajes también. ¿Qué os parece? A mí me parece muy bonito. Vamos a ver ahora la transferencia. Bueno, vamos a ver. Prácticamente lo mismo que antes. Casi no hay transferencia, solo un poquito el gloss y hay como un deje de color. Que no sé ni siquiera si podéis apreciarlo en cámara. Pero efectivamente son labiales sin transferencia. Que nos transfiere solamente un poquito lo que es el bálsamo de arriba, pero el color está intacto. Así que muy bien. Pues nada, los retiramos y vamos por el tercero. Bueno, vamos con el tercer tono, que aquí entramos ya en la gama de colores que más me gustan. Sigue siendo un rosa, pero un poquito más malva. Y este en concreto se llama Wine Knot. Venga, vamos a hacer el swatch lo primero para apreciar bien la tonalidad del labial. Que sí, chicas. Esto ya tira más al malva, al frío, a lo que a mí me gusta. Así que deseando de probarlo. Bueno, aquí ya nos vamos acercando, como os digo, a las tonalidades que más me gustan. Voy a dejar que se seque. Con este, no sé por qué, quizá por su tono, no he notado tanto esa sensación de querer dar una segunda capa. Es como que ha quedado mucho más uniforme. Me parece precioso este labial. Sigue estando en lo rosa, pero ese toque morado hace que a mí personalmente me guste un poquito más. Bueno, esto se seca en segundos, así que vamos a aplicar ahora el gloss. Y listo, así es como quedaría este tono Wine Knot. Bueno, vamos con la prueba de la transferencia. Que bueno, ahí ha dejado nada. Es como un poquito el filito, lo que parece que todavía no se ha acabado de sacar, pero efectivamente son labiales sin transferencia. Esto me encanta, porque yo cuando utilizo labiales fijos y luego sale a tomar algo, odio estar dejando el vaso manchado o labial por ahí, así que en ese sentido, muy bien. Vamos a por el cuarto. Bueno, vamos por el cuarto tono, que aquí ya entramos en la gama de los que más me gustan. Este sería el tono 24-7. Creo que va a ser un tono como muy para todos los días. Y ya entramos más en la gama de los neutros, que tiran un poquito más al marrón. Este me parece divino, muy bonito. Vamos a ver aplicado. Bueno, ningún problema nuevamente a la hora de aplicarlo. Tened en cuenta que mis labios ya están más secos y un poquito incluso hinchados de retirar los labial anteriores. Este es mucho más neutro, más natural, más para todos los días. Un tono más marroncito, sigue siendo un tono labio, pero que tira ya más al marrón. Muy bonito también. Bueno, pues aquí tendríamos el tono con el brillo, que como os digo, es el tono 24-7. Y bueno, esto ya es el típico labial que yo me pondría todos los días. ¿Qué os parece? Vamos a la prueba de la transferencia. Vale, está transferido un poquito. También es cierto que he notado que ha tardado un pelín más en secarse. Puede ser ya que mis labios, como digo, estén más resecos, como que les cuesta más sentar el producto. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, siguen siendo labiales sin transferencia. Bueno, vamos con el último tono, que sería el tono Zip Happens. Este, como veis, ya es el más marrón, el más neutro de todos. Me parece precioso porque es un marrón, pero no es muy intenso y entra dentro de las tonalidades neutras. Así que, bueno. Creo que entre este y el anterior va a estar mi favorito, así que vamos a aplicarlo. Bueno, chicas, pues así quedaría aplicado. La verdad que ha quedado bastante uniforme. A pesar de ser un tono un poquito más claro, lo he aplicado sin problema. Y este, como veis, ya es un tono más neutro, más nude. Más del color del labio, pero que tira un poquito más al marrón. Vamos a aplicar el brillo. Bueno, pues así es como queda este quinto labial Zip Happens. Que, bueno, ya sabéis que mis tonos favoritos han sido los tres últimos. Sobre todo el 24-7, el anterior. Y estos son los que yo más me pondría en mi día a día. Es cierto que con este me pondría un perfilador porque es un tono más del tono de mi labio. Y como para que resalte más, pero me parece precioso. Ahora sí, chicas, con este labial me voy a ir a pasar el resto de mi tarde. Son como las 6 de la tarde, así que todavía me queda una merienda que voy a hacer. Y una cena, así que yo ya vendré dentro de 4 o 5 horas para contaros qué tal se ha comportado el labial. Si ha sido cómodo, si ha transferido, si se ha ido por la zona de la mucosa. Que es algo que odio en este tipo de labial de larga duración. Así que nada, para vosotras va a ser un segundo. Para mí va a ser unas 4 o 5 horas, como os digo. Para ver si realmente estos labiales merecen la pena. Vamos a ver la transferencia primero. Que efectivamente vuelve a no haber transferencia. Y ahí, nada, como unos puntitos. Pero creo que van a aguantar bastante bien en el labio. Que al menos esa es la sensación. Así que nada, bombones, nos vemos en un ratito. Y os digo qué me han parecido estos labiales al transcurso de la hora. Bueno, bombones, pues ya estoy por aquí. Son las 11 menos 25 de la noche. O sea que ya hace más de 4 horas y media que llevo aplicado el labial. He merendado, eso sí, solamente líquido. Y cenado, no he tenido ningún tipo de cuidado con el labial. Y así es como está. Como veis, se ha perdido por la parte interna. De una forma sutil. O sea, no se ha perdido una forma muy brusca. Pero como veis ya, el labial debería de ser reaplicado. Eso sí, me noto los labios muy cómodos. No está para nada reseco el labio, incómodo. Así que ha hecho algunas líneas. Pero creo que en este momento lo podría reaplicar sin ningún problema. Sin que hiciese nada extraño. Me siento el labio, como os digo, hidratado y cómodo. De hecho, me ha recordado mucho en sensación a los de Kiko. Así que, oye, yo estoy contenta con el labial. Es verdad que podría ser más duradero y aguantar mucho más. Pero también ese tipo de labiales tienden a secar mucho más el labio. Así que, para mí, creo que merece mucho la pena. Además, cuestan 3€. Los tonos me han parecido muy, muy bonitos. Y lo que más me ha gustado ha sido que ha sido cómodo dentro de ser duradero. Así que, para mí, son muy del estilo a los de Kiko. Puede ser que algo menos duraderos, pero prácticamente igual. Y estoy muy contenta. Pues nada, bombones. Espero vuestros comentarios. Decidme qué han parecido estos labiales. Y yo me despido aquí de vosotros. Mando un besazo enorme. Y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Chao!